Fuertes abrazos Tecnocionistas, bienvenidos nuevamente a su canal Tecnocción Económica y más donde el día de hoy estaremos hablando de este nuevo smartwatch que ha salido al mercado Este video es especialmente para los amantes de la serie 8 y 9 ¿Por qué? Porque tienen el mismo estilo Con la diferencia que ya les he explicado que la serie 9 tiene pantallas masivas es decir pantallas enormes, tanto así que podrían compararse con la de un Ultra Y déjenme decirles tecnocionistas que este de por acá es exactamente al que les acabo de mostrar solo que en una versión estilo serie 9 Hablamos del Watch 9 Pro que encontramos en la tienda Date Hoy Yo voy a proseguir hoy mismo a encargarme el mío para poderse los traer acá al canal Ahora, ¿Qué es lo novedoso que nos ofrece? Aparte de esa enorme pantalla Bueno, hoy contamos con Isla Dinámica Más abajo encontraremos un video que la tienda nos ofrece Ya iremos a través de él Pero aparte de esa enorme pantalla e Isla Dinámica que está súper genial Puedes ver los nombres de las personas que te escribieron, por ejemplo, un mensaje Pasa de manera dinámica el contenido También contaremos con almacenamiento para música local Ahora, ustedes saben, acá dice 2 GB Y en toda tienda que vayas dirá de la misma manera Pero creo que ya todos estamos conscientes de cómo es el marketing en Aliexpress Así que eso tendremos que comprobarlo cuando llegue acá al canal Ahora, lo que sí te puedo decir porque ya he probado estos smartwatches Es que lo que es la ruta GPS, el smartwatch sí es capaz de mostrártela en lo que viene siendo su pantalla Eso sí, debe estar sincronizado a la aplicación ya que usará el GPS de tu teléfono Pero como hemos mencionado, en entrenamientos en exteriores El smartwatch es capaz de mostrarte las rutas ya de una vez hayas sincronizado con la aplicación Otra de las cosas novedosas es que ya contaremos con lo que viene siendo el Macro 10 OS Y déjenme decirles que definitivamente eso es algo que le da otro aspecto a nuestro dispositivo Es algo fresco, novedoso, pero la verdad se ve muy bien Sí, vamos hacia acá abajo, lo encontramos por un precio de 30 dólares Y por supuesto habrán diferentes opciones entre lo que es el color plata, negro Y también lo que vendría siendo el color rosado Por supuesto podrás agregar otros accesorios, pero ten en cuenta que así cambiará el precio Pero si me lo preguntas, la verdad vale la pena a que después lo compres por separado Y tengas que pagar el envío, pero eso es cuestión personal Vamos rápidamente al video, que les parece y luego a través de lo que vienen siendo las especificaciones más a profundidad Muy bien, allí lo tenemos, ustedes pueden ver la aplicación es MagTik Pro En este momento está prosiguiendo agregar música Allí va el procedimiento y ustedes pueden ver como definitivamente si está sincronizando en el smartwatch Una vez terminado, simplemente vamos a su player Por supuesto contamos con conexión para audífonos Bluetooth No será problema Así que los de la serie 8 o 9 que estaban esperando un smartwatch con esta posibilidad ya la tenemos Función NFC, ustedes pueden ver ahí está NFC detectado Así que para los que siempre preguntan, oye contiene NFC La respuesta es sí, ahora recuerden que es limitado Por lo general en estos smartwatch económicos no es para pagos Hay un corto unboxing de cómo viene Ese sería ya el smartwatch en sí Por supuesto contamos con bloqueo para las correas Tenemos una medida de 48.5 Observen, bueno 48.7 ya cuando lo rectifica Pero lo que les menciono, o sea, los de la serie 9 son smartwatch enormes Que básicamente traen las pantallas de los ultras Si eres de muñeca pequeña creo que no se te vería bien Pero muy bien, allí están los idiomas Permítanme detenerme por acá Para muchos esto es importante Hay personas que ven estos videos y hablan diferentes idiomas Así que allí está elegido inglés Si, gira la corona dos veces Entramos a esa nueva interfaz del macro OS X Le da un toque bastante refrescante a lo que viene siendo el smartwatch Esa sería su esfera Uy, unos marcos súper mega reducidos Como podrán apreciar contamos con otras esferas ya preinstaladas En lo que viene siendo el smartwatch Déjame decirte que desde su aplicación Tiene unas súper geniales que puedes agregar Hay gratuitas y también de paga Estos serían los wingets Todo exactamente igual a lo que es el smartwatch ultra Que te acabo de mostrar hace unos momentos Tenemos para música local Conexión audífonos bluetooth Podremos ajustar lo que vienen siendo nuestros componentes Tenemos ringtones para las notificaciones Si tú deseas un smartwatch para estar siempre al pendiente de tus notificaciones Déjame decirte Estos son de los mejores Ya que tienen una vibración decente Pero a la misma vez contamos con ringtones Y eso hará que estés siempre alerta cada vez que te llega una notificación Al parecer contamos con muy buen brillo Pantalla siempre encendida Eso vendría siendo en sus punteros Así funcionan estos smartwatch de esta marca Si a ti te gusta tener ringtones en las alarmas También contamos con esa función Agregar un password para tener tu información protegida Puedes personalizar lo que es el background A la hora que estamos en las aplicaciones También puedes personalizar el background de lo que es su player La verdad es que está bastante personalizable Contamos con grabadora de voz A muchos esta función les encanta Pasando rápidamente a las especificaciones Contaremos con una batería de 380 mAh Aunque nos dice que su tamaño es de 47 mm Ustedes ya vieron que sobrepasa los 48 mm Tiene uno de los nuevos CPU Están fabricando en China Una pantalla nos dice acá de alta definición de 2,2 pulgadas 428 x 518 su resolución Acá nos menciona de un álbum Watch Face Habrá que verlo cuando venga 2 GB de almacenamiento para nuestra música Como ya les he mencionado Conocen el marketing en Aliexpress Así que estas son cosas que habrá que verificar Por supuesto música local Grabadora de voz Conectar audífonos Bluetooth es posible También conectarlo a nuestro teléfono Para recibir y hacer nuestras llamadas Guardar libros electrónicos Cuenta con el nuevo sistema Macro S10 Dándonos así una nueva interfaz Una nueva experiencia de usuario Como les digo A mi me ha gustado en lo personal Nos dice que cuenta con un procesador Dual Core De 120 Hz No lo sé Eso como digo Hay muchas cosas que son advertising Pero la verdad que los de esta marca van muy bien En cuanto a fluidez Pantalla como ya habíamos mencionado IPS de alta definición Esto si definitivamente Ustedes pudieron apreciarlo Tiene marcos pero exageradamente reducidos Es todo pantalla Y en mi experiencia personal les puedo decir Desde su aplicación Hay esferas bastante geniales Tenemos lo que viene siendo La isla dinámica Brújula Y lo mencionado al principio Tenemos el seguimiento GPS Y puede verse desde el smartwatch Con la demás información Esto me parece interesante Nos dice que lo que viene siendo El color es especial Anti huellas Para que no queden marcados nuestros dedos Cada vez que los sujetamos Y viene con Gorilla Glass Así que debería de ser bastante resistente Asistente de voz Ustedes tal vez habrán notado Que casi no lo menciono ya Y eso se debe a que Todos los nuevos lo traen Con este nuevo chip Pues tendremos una mejor experiencia En cuanto a toques Velocidad Ahora en cuanto a batería En teoría En modo de reloj Nos duraría de 5 a 10 días Y en modo de llamadas Bluetooth Es decir el Bluetooth para llamadas Siempre activado De 2 a 3 días A la hora de sus notificaciones Contaremos con el banner Que podemos tocar Para que nos abra el contenido El punto rojo También en aquellos Que no hemos verificado aún Así que muy bien Allí lo tenemos Tecno amigos y amigas A los que les encanta El estilo de la serie 8 o 9 Básicamente lo único que cambia Es el tamaño Pero que también quieren Tener la posibilidad De guardar la música En el smartwatch Directamente Conectarlo a sus dispositivos Bluetooth Y así disfrutar De una mejor manera Acá está ya Este nuevo watch 9 pro Con OS X E isla dinámica Habiendo dicho eso Permítanme proseguir A hacer mi orden Lo voy a traer En este color silver Como pueden apreciar El precio es de 30 dólares Pero como tengo monedas Guardadas Me da este descuento De 60 centavos Más 2.20 de impuestos Ahora voy a proseguir A pagar Y listo A esperar Que nos llegue al canal Y como pueden apreciar Mi orden ya está confirmada Perfecto Tecno familia Sin nada más que agregar Cuídenseme mucho Fuertísimos abrazos Y los veo en otro Tecno capítulo Y los veo en otro Y los veo en otro